son las nueve de la mañana miren cómo se refleja el azor y pues ya está muy lo que es muy caliente aquí lo que es el cobre pues está listo para utilizarlo tiene muchos beneficios un calentador solar ya que pues muchas familias se benefician y más con esta crisis el sol pues es gratis miren todos los de la familia pues se pueden beneficiar ya que pues ahorramos lo que es gas es muy beneficioso amigos tener un calentador solar miren pues este tiene lo que son dos tinacos miren para que puedan ver ustedes aquí está la alimentación lo que es de las regaderas bueno amigos pues nos dejamos con este vídeo suscríbete a regalame un like para poder hacer más contenido